All right, so como todo el mundo sabéis, publiqué un post en YouTube donde Dan Rafael acaba de publicar que Ryan García fue pillado gracias a Bada, tomando una sustancia ilegal, posterina, y eso ayuda a tu masa muscular, ayuda a perder peso y también ayuda a recuperarte más rápidamente si tienes una especie de problema, osteoporosis o cualquier tipo de problema que sea físico, te ayuda también, so es un anabólico y pues es ilegal utilizarlo. En el mundo del deporte y del combate y resulta ser que ahora Ryan García no solo ha sido pillado con osterina, pero con nalondrola, nandrolone, que es otra sustancia que hace exactamente lo mismo que hace la osterina y eso significa que Ryan García no solo tomó una sustancia ilegal, pero dos sustancias ilegales que le han ayudado en esta pelea contra David Haney. Ni él mismo ha admitido que tomó esta, que tomó esto y no lo ha negado. Simplemente está jugando como que él no sabía que esos productos tenían, you know, en andolina y osterona, right? Todos los fans de Ryan García están muy nerviosos, están muy avergonzados y muchos de ellos aparentemente han caído tan bajo que están protegiendo a Ryan García diciendo que lo que hizo Ryan García está bien y que de todas maneras hubiese ganado a David Haney. Si todos los deportistas hiciesen anabólicos, hiciesen este tipo de sustancias, entonces simplemente porque ganan a otra persona en el deporte o la disciplina que hagan, eso significa que vamos a excusarles porque iban a ganar de todas maneras. Es muy interesante que eso pase porque cuando es David Haney, de repente todos se empiezan a acusar como a Floyd Mayweather Jr. y otros boxers también como que ellos hicieron algo. Mira, a mí no me gustaba Manny Pacquiao, pero él nunca fue pillado tomando una sustancia ilegal y lo mismo con Floyd también en su momento, él tampoco fue pillado haciendo ninguna sustancia ilegal tampoco. La xiloquina, a pesar de que es algo que te ayuda a tus muñecas en Las Vegas, también lo podía utilizar otro boxador también. Naoya Yune hace también cosas donde ata sus vendas, especialmente en Japón, y eso te ayuda a tener más poder y más dolor, pero también se puede hacer si vas a Japón. Por ejemplo, Stefan Fulton, boxador que yo pensaba que iba a ganar, Naoya Yune podía haber hecho exactamente lo mismo con las vendas y tenía la misma ventaja que Naoya Yune. Lo que ha hecho Ryan Garcia es ilegal, no está permitido bajo las reglas y no es una cosa que David Haney podría haber hecho porque hubiese sido dado también como positivo y suspendido la pelea. Y todos los fan racistas, muchos de ellos latinos, que quieren ser blancos o que simplemente odian a gente negra, están ahora mismo apoyando a Ryan Garcia por haberse dopado no solo una vez con una sustancia, pero con dos sustancias y están dándole todo tipo de excusas. Ryan Garcia no hizo el peso el día de la pelea y la verdad yo pienso que David Haney lo podía haber ganado con o sin peso. David Haney decidió hacer la pelea, no busco eso como una excusa, Ryan Garcia ganó bien a David Haney, pero cuando tú me estás diciendo que se dopó, ahí se acaba todo. Ya pienso que es un engañoso, un mentiroso y eso es terrible para cualquier deporte que alguien haga eso de esa manera. Y me parece muy vergonzoso que muchos fans latinos que por alguna razón tienen este odio a David Haney, por cierto David Haney nos ha dado las peleas que queremos por lo menos a los fans de David Haney, a mí me ha dado todas las peleas que quiero. Yo no puedo decir lo mismo de Canelo Álvarez, no puedo decir lo mismo de Emanuel Navarrete y otros boxadores que no han tomado las peleas de unificación que deberían haber tomado. Y todo el mundo se está quejando con David Haney simplemente porque quieren verle perder. Yo voy a decir una cosa, es vergonzoso que se apoye a algo así y es terrible para un deporte que no debería ser tan racial, pero lo digo, muchos de estos fans latinos son muy racistas y pueden ocultarlo, pueden buscarse una excusa, pueden acusar a otras personas, pero sea lo que sea, eso no justifica que Ryan Garcia haya hecho algo que está mal. Y lo que más odio de esto es que hay personas que están utilizando a Dios como una batalla de bien y mal para justificar que eso está bien. Y estas son personas que supuestamente creen en Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Pues mira, yo también creo en Jesucristo, pero no creo en anabólicos, ¿ok? Y ¿sabes qué? ¿Por qué tus hijos, si se meten en un combate, por qué no das anabólicos a los que se enfrenten cuando hacen un sparring, cuando hacen un combate y lo dejamos así? ¿Vamos a ponerte la misma vara que tú utilizas? ¿No lo harías? Entonces, estas personas, como repito, son cobardes, son estúpidas y cualquier persona que esté a favor de lo que ha hecho Ryan Garcia, no una vez, pero dos veces, ¿ok? Es igual de culpable que Ryan Garcia y es un cáncer para el deporte y para mí, se pueden tirar debajo de un tren porque ahí es donde merecen acabar, honestamente. Eso es absolutamente ridículo, es que una persona soporte o vaya con la cosa. Si yo no estoy con eso y eso es criminal, hay personas como Aaron Pryor, cuando ganó Alexis Arguello, que sabemos que tomó sustancias, la botella es muy sospechosa y podía haber matado a alguien simplemente por tomar esa sustancia. El mero hecho de que personas animen ese tipo de comportamiento y den excusas, diciendo que yo estoy excusando a Devin Haney, cuando ellos son los que están excusando que una persona tomó una sustancia ilegal, no tengo más que decir. La verdad siempre está en el lado de la verdad. Ahora, pisa por todo el mundo, damos un like, suscríbete al mejor canal de Boxing Español Inglés y visite nuestra página web de lavoxing.com para más información y más noticias. Deuces.